Buenas tardes a todos, bienvenidos a este segundo momento del evento académico en torno a los 90 años del maestro Botero, de la celebración de sus 90 años. A continuación vamos a realizar las siguientes intervenciones, vamos a hacer una presentación y conversación sobre Botero, la historia y la crítica y su tiempo con Cristian Padilla, Elkin Rubiano y Álvaro Medina, después vamos con la intervención El último Botero, la ruptura de Arcadia por Juan Camilo Castaño y cerramos con una conversación titulada Lecciones de Filantropía, Botero en los museos a cargo de María Wils Londoño, María Rosario Escobar y Ana María Cifuentes. Para empezar con la primera actividad presentamos al maestro Álvaro Medina, nacido en Barranquilla en 1941, historiador del arte, crítico de arte y curador independiente, fue profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia en 1974 y en el 75 fue el crítico de arte de la Radio Nacional de Colombia, año en que realizó su primera curaduría invitado por el Museo de Arte de la Universidad Nacional. Del 1980 al 93 hizo parte del personal editorial de la UNESCO en París, del 98 al 2001 fue el curador del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Medina es autor de 15 libros entre los que cabe destacar procesos del arte colombiano de 1978, el arte colombiano de los años 20 y 30 1995 y el arte del Caribe colombiano del año 2000. En 1994 recibió el Premio Nacional de Historia otorgado por Colcultura. Maestro Medina, bienvenido. Bien, muchas gracias al banco, a todos los organizadores de este encuentro estupendo para celebrar al maestro Fernando Botero. Entonces, para comenzar, porque me imagino que tarde o temprano el maestro verá estos videos, maestro Botero, feliz cumpleaños, aunque fue ayer. Y tengo que también decirle feliz cumpleaños, que también fue ayer, a Cristian Padilla, el experto en Fernando Botero que está allá atrás alzando las manos. Bien, tengo un título que no riñe para nada con la conversación que vamos a tener más adelante sobre Botero y la crítica y la historia, etcétera, que es Fernando Botero y el Museo de un País Imaginario. Este era el título de un libro que escribí entre el año 73 y el 74 sobre Botero. Este libro lo escribí con motivo de una exposición que él hizo en Nueva York que tuvo ciertos comentarios negativos en Colombia sin que hubieran visto la exposición, simplemente con base en fotografías que la prensa publicó en la época y yo me encontré en una situación privilegiada en ese momento, habiendo leído esa crítica porque dije, yo soy de los poquitos que conoce lo que el maestro hizo en Colombia y lo que ha exhibido acá en Estados Unidos. Yo estaba viviendo en Nueva York en esa época y entonces me aventuré y decidí escribir ese libro una parte de la cual salió en la revista Eco en el año 73 el proyecto se me durmió no entiendo por qué, pero se me durmió y en el 2001 quise rescatarlo y lo primero que había que hacer era digitalizar el texto se lo encargué a alguien y esa persona votó el texto en un taxi se le perdió en un taxi entonces vamos a hablar de algo que no existe en escritura pero está en mi cabeza hace semana y media publiqué un artículo sobre Alejandro Obregón en el tiempo y ahí decía, hablando del grupo de Barranquilla que Alejandro Obregón, Gabriel García Márquez y Álvaro Cepeda Zamudio eran sutilmente políticos que sus obras tratan de ese mundo que nos rodea y que en este momento está vivo por las próximas elecciones presidenciales yo diría, haciendo esa comparación que Fernando Botero es abiertamente político es un pintor político por decisión propia, por supuesto y para demostrar que Botero es un pintor político y algunos dirán, qué horror no hablaré de su lenguaje ni de su estilo de los cambios de estilo, de sus etapas sino de los contenidos y temas en un contexto determinado insisto, contexto determinado concreto e ineludible y voy a tratar de hacerlo con cierto humor porque Fernando Botero es un pintor humorista y aquí hay que hacer una última reflexión antes de comenzar a ver las imágenes las artes plásticas la escultura y la pintura especialmente no han sido muy dadas al humor son tremendamente serias tradicionalmente si uno piensa, por ejemplo en el arte egipcio es hierático si uno piensa en los griegos trabajaron con mucha seriedad la armonía que hoy tanto apreciamos pero se centraron en esa armonía del cuerpo humano bella y la trabajaron con la mayor seriedad del mundo si pensamos en Roma eran solemnes y si pensamos en el arte cristiano su carácter sacro obliga a que sea serio ahora bien después podemos considerar la cantidad de retratos que se han hecho de grandes personajes sean reyes o papas o príncipes o cardenales u obispos se trata de personajes de jerarquía y eso obligaba a los pintores y escultores a ser serios entonces no hay una tradición larga acentuada de humor en las artes plásticas y se comprende por qué no y por qué tradicionalmente ha sido el arte muy serio se trata de jerarquías que hay que respetar pero hay unos cuantos artistas que son humoristas como Archimboldo por ejemplo que tenemos arriba y abajo tengo un autorretrato de Rubens son fragmentos de cuadro simplemente para hacer una comparación y Rubens se pinta muy serio Archimboldo en cambio es el autor de toda una serie de retratos que yo diría que es festivo e incluso usemos una palabra un par de palabras nuestras comunes y corrientes que es un mamador de gallo al lado de él podemos pensar en otros humoristas como por ejemplo el Bosco no voy a mostrar imágenes del Bosco que es fantasioso y sutil pero en el fondo es un humorista o Bregel que era realista y bonachón o Goya humor negro este no es humor negro esto es humor festivo pero digamos esa tendencia tan seria se rompe definitivamente en el siglo XX y tampoco voy a mostrar imágenes pero no es necesario pensemos en los surrealistas pensemos en Dalí o en Magritte son pintores humoristas entonces Fernando Botero es un humorista esencialmente un humorista y a propósito de eso recuerdo cuando el Museo de Arte Moderno de Nueva York adquirió la familia presidencial de Botero que la exhibieron en el hall de entrada uno entraba y el cuadro estaba al frente y claro estaba en una muy buena posición que obligaba a todo el que entraba al museo detenerse a mirarlo y una cosa a mí me llamó la atención y es la risa de la gente que se congregaba alrededor del cuadro yo no me reía porque ya yo conocía a Botero pero en ese momento caía en cuenta debía reír también lo que pasa es que ya conozco cómo es el maestro y entonces hago ese énfasis de la parte humorística de Botero mi intención es hablar de un país imaginario pero terrestre contradictorio incluso absurdo y por supuesto con historia y voy a hablar de un pintor terrestre con una creatividad a la altura de los grandes es algo que debemos hacernos a la idea plenamente en Colombia de que Botero es uno de los grandes de la historia del arte a nivel universal intentaré hacer una interpretación poco seria es decir exagerada y humorística porque quiero ponerme a la altura de Botero y espero que entonces ustedes me acompañen vamos a considerar porque es el título Fernando Botero y el museo de un país imaginario del pintor y hago una salvedad para el recorrido que vamos a hacer rápidamente y es que en ciertos casos usaré como se acostumbra en el juego de naipes como dines o sea que la imagen que vamos a ver no corresponde exactamente a un suceso X pero lo ilustra de cierta manera entonces aquí tenemos al pintor luciendo un sombrero que recuerda el de Rubens el que vimos antes pero es un sombrero expresionista con una vestimenta expresionista es decir terrestre y tenemos ahora el pintor sin nada que ocultar ante la historia porque se alimenta de la historia que desfila ante sus ojos y él relata como testigo y ahora tenemos el museo en ese país imaginario hay un museo y vamos a ver qué características tiene ese museo en buena parte el museo de mi tesis que se perdió en un taxi tiene imaginariamente obras famosas de Leonardo y yo diría que aquí lo que estamos viendo es el pintor del país imaginario pintó a la Yoconda pero cuando la Yoconda era una niña pequeña Leonardo vino después y pintó a la adulta es un museo que tiene obras de Velázquez y por ejemplo aquí vale la pena especialmente para Cristian Padilla el cuadro de la derecha por ejemplo muy parecido a esto de gran tamaño al carboncillo o sea únicamente blanco y negro la cueva en Barranquilla tenía una versión del cuadro parecido al cuadro de la derecha y ese museo tiene cuadros de Mateña y por supuesto Van Eyck tiene varios cuadros de Van Eyck en este caso específico tenemos Vermeer y en este mundo imaginario en este país imaginario hay que tener la claridad absoluta de que la figura de la derecha es la modelo original y el cuadro que está en el caballete es un cuadro pintado por un pintor que no es terrestre y ahora veamos el país en general como es el país en el que pinta este este pintor entonces tenemos que en algunas ciudades del país uno puede ver en las calles que es un país dinámico gentil tranquilo y feliz por ser un país terrestre es raro caminar más de una cuadra sin encontrar un religioso además es un país montañoso bonito y patriótico ustedes van a encontrar que la bandera el tricolor aparece con mucha frecuencia en los cuadros del pintor de este país imaginario yo diría que los habitantes de ese país viven en absoluta y total gracia de Dios las puestas de sol en ese país son doradas de luces doradas al mediodía las cocinas están activas y las chimeneas despiden humo porque felizmente los habitantes se alimentan bien muy bien con sana hambre de terrestres más o menos diría yo porque de muchas maneras somos privilegiados el hambre sana que todos sentimos a ciertas horas no es el hambre insana e insaciable que muchos también sienten pero no pueden saciar al cruzarse con un fraile el ciudadano del común camina siempre junto a un músico por ser un país alegre lógicamente se trata de un país de conjuntos y orquestas con cantantes de mérito la música suena a la gente le gusta bailar y baila con buen swing bailan tanto que sudan como terrestres pierden energía y se vuelven enanos porque la música no cesa de día ni de noche en tan dulces compañías como es lógico el país imaginario cuenta con prostíbulos repletos de muchachas alegres y muy hermosas atravesado por la línea ecuatorial sus frutas tropicales son suculentas y enormes para poder digerirlas la gente hace la siesta antes de comer de la siesta que precede a un buen almuerzo no escapan los obispos el fervor religioso es tan grande que sacerdotes y prelados salen de los templos y posan para las cámaras fotográficas montadas en drones pero solo cuando hay eclipses totales de sol y espero que alcancen a distinguir el eclipse que apenas se puede distinguir y por supuesto es un país en el que la política está presente como en todos los demás países del mundo por ser razonablemente feliz humano y terrestre desde la fundación del país se ha establecido la alianza familias rancias iglesia fuerzas armadas de los demás este cuadro es la familia presidencial que está en la colección del moma del que hablaba antes ¿no? algunos intérpretes de este otro cuadro aseguran que la alianza en verdad es de fuerzas armadas iglesia familias rancias pero recuerden que el orden de los factores no altera el resultado final y tenemos el país violento hagamos una brevísima introducción y es que para recordar cómo es este país entre el año 34 y el 38 un tal presidente López Pumarejo intenta introducir algunas medidas de corte liberal y fracasa por ejemplo al presentar un proyecto de reforma agraria pero logra concretar la reforma que le abre la universidad a la mujer un obispo de apellido Builes lo condena al infierno porque las mujeres dice deben estar en los hogares pariendo hijos y cuidándolos no trabajando como ingenieras médicas o abogadas lejos de casa y del marido para contar el cuento de lo que ocurrió cuando se puso en práctica la ofensiva que se concibiera para preservar la felicidad amenazada usaré algunos cuadros de botero como se hace con el comedín en el juego en el juego de naipes matar liberales no es pecado sentenció un obispo en Colombia a finales del siglo XIX y la felicidad del país imaginario empezó a esfumarse revivida esa tesis unos 50 años después se desató la violencia política ejercida por la policía chuladita y los pájaros tampoco es pecado matar mujeres y niños hacia 1950 el gobierno de un tal Laureano Gómez no condenó nunca esas matanzas los liberales organizaron guerrillas para defenderse y este es el primer comodín que introduzco para ilustrar un suceso los guerrilleros de entonces vestían de civil por ser unos verdaderos practicantes de la autodefensa de sus territorios los enfrentamientos fueron de guerrilleros liberales contra chuladitas y pájaros de orientación conservadora el término pájaro les recuerdo designaba a los grupos parapoliciales de la época estando en curso la violencia homicida el 9 de abril de 1948 asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán homicidios y masacres aumentaron esta pintura de Alipio Jaramillo no es del maestro Botero no es el espejo del país imaginario del que vengo hablando sino del país real por eso no se halla en la colección del país imaginario y no la conocemos nosotros sino a través de fotos aquí un breve paréntesis es uno de los cuadros a mi juicio más importantes del arte colombiano del siglo XX y los colombianos no lo conocen acaba de ingresar a la colección Constantini en Buenos Aires y estará en el ALBA porque es el camino que siguen en esa colección el museo del ALBA el museo latinoamericano más completo y más importante que tenemos hoy en día pasan primero por la colección privada de Constantini que es el dueño del museo y financiador del museo lo adquirió hace unos tres meses de manera que el cuadro nunca volverá a Colombia este es un cuadro vale la pena señalar es la avenida Jiménez vista hacia arriba como desde la carrera octava y muestra lo que ocurrió la tarde del 9 de abril de los alzamientos y los incendios y los asesinatos en fin observen ustedes una mujer en cinta en primer plano desnuda tirada por encima de la cual pasan digamos los los alzados en arma de ese momento el 13 de junio del año 53 se produjo un golpe militar para detener la violencia ese golpe se hizo a nombre de la paz la justicia y la libertad ante la la historia el golpista resultó ser un corrupto sin escrúpulos línea de conducta seguida por sus nietos más pispos y queridos y aquí tenemos otro comodín porque no es un retrato de ese dictador sino simplemente un retrato de un militar les ruego leer entonces el texto de esta otra diapositiva tenemos tenemos entonces en medio de la guerra fría que se intensifica que se intensifica en los años 60 y 70 que los ejércitos de casi medio mundo enfrentan movimientos de guerrilla inspirados en los ejemplos de Cuba y Vietnam hay amagos de conformación de grupos guerrilleros en Alemania Italia Francia y Grecia incluso en los Estados Unidos con los Black Panthers en España perdurará con la sigla ETA y bueno este no es un comodín aquí tenemos al guerrillero del país imaginario modelo 80 y 90 o sea que el fenómeno de las guerrillas estuvo bastante generalizado incluso en países desarrollados para preservar la felicidad pública los patrióticos y democráticos ejércitos de todo el mundo agitaron banderas contra los subversivos los golpes de Estado se multiplicaron en América Latina Asia y África abriéndose la era de los gorilas militares creo que ese es un término que muchos de ustedes ni conocen y algunos se les había olvidado las dictaduras se implantaron desde Corea del Sur e Indonesia a Irán y Grecia Chile Argentina Uruguay Brasil Paraguay Bolivia Perú y Ecuador no fueron la excepción mucho menos República Dominicana Guatemala Honduras Nicaragua y un largo etcétera definió definición de gorila demócrata uniformado que gobierna en estado de excepción permanente razón por la cual se ve forzado para poder preservar la felicidad pública a suspender las garantías democráticas que la Constitución les concede a los ciudadanos refrán del buen gorila como soy un demócrata y debo preservar el huevito de mi felicidad y la felicidad de los míos yo te prohíbo a ti por ser un sospechoso que seas feliz guerra es guerra se produce el secuestro de civiles ajenos al conflicto por parte de la guerrilla se produce el arresto de civiles ajenos al conflicto por parte de policías y militares medida que se volvió intensa en tiempos de un tal Turbayayala en el cuatrienio del presidente antes mencionado se da inicio a la tortura de civiles en una cueva de cierto sitio de Usaquén situada en los terrenos de una base militar la ejecutan soldados entrenados por oficiales del ejército de los Estados Unidos cuyo profesionalismo y eficacia salió a relucir en Abu Ghraib durante la llamada guerra de Irak en los albores del nuevo milenio el caso lo fijó con sus pinceles el pintor del país imaginario así que este cuadro no es un comodín sino un crudo ejemplo de realidad terrestre la violencia de liberales y conservadores en alianza contra los izquierdistas alzados en arma se intensifica entonces y señorea en los campos con la creación de grupos paramilitares ya no para policiales como antes los grupos paramilitares fueron empollados por el narcotráfico actividad ilícita que empezó a adquirir intensidad en los años 80 y llevó a su apogeo al concluir el viejo milenio la actividad de los paramilitares no disminuye cuando la DEA abate a un tal Pablo Escobar el gran capo de capos del ámbito internacional en el país imaginario el negocio de la perica sigue andando y la sangre por lo mismo sigue corriendo un viernes santos al parecer los servicios de inteligencia del estado descubrieron que un supuesto penitente era un agente infiltrado del castrochavismo y de inmediato procedieron a arrestarlo hoy el país imaginario pero terrestre está tan desbastado anímica e ideológicamente azotado como está por los falsos positivos que se diría que ha experimentado un terremoto bastante gordo a tono con la contextura plena y monumental de sus habitantes de sus habitantes y aquí una galería del museo imaginario recibiendo la visita de turistas extraterrestres algo flacos y enclenques y tenemos para cerrar la última diapositiva la paz hecha trizas por un desconocido la famosa bomba que le pusieron al monumento que Fernando Botero tenía en Medellín que él decidió que se conservaba la digamos la versión destruida y que le hacía una nueva para poner al lado tenemos entonces el contraste entre dos posiciones en el país imaginario muchas gracias muy amables pues yo quedé muy feliz de esta lectura parece un libro ilustrado realmente y es un libro ilustrado de la historia de Colombia es maravillosa la lectura que se acaba hacer a partir de las obras de Botero una curaduría fue lo que hizo una curaduría con una narrativa total espectacular gracias maestro antes del almuerzo alguien nos planteó una pregunta sobre la risa y nos la sacaba que es guía turística ¿dónde está? allí está y precisamente planteaba eso él como guía turístico cuando cuando está visitando las obras de Botero se encuentra con que la gente pues se le suelta la carcajada y la risa ante las obras de Botero y nos plantó una pregunta que ni Cristian ni yo pudimos responder ya me serví y era si había alguna así como en el caso del dolor hay como unas fórmulas con respecto al gesto los cuerpos las posiciones de las manos las lágrimas y que hay unas estrategias universales para generar conmoción nos preguntaban si había no sé si llamarlo así unas pautas generales o una retórica que que de las pautas para que aparezca eso humorístico en el trabajo de Botero pues ya se eran unas pistas de pronto vinculándolas con el arte universal pero particularmente con el arte en el siglo XX donde de manera más más evidente aparece el humor no sé si podríamos entonces conversar un poco más sobre eso las estrategias de Botero para que visualmente aparezca lo humorístico a ver tengamos en cuenta un factor muy importante a todos nos gusta reír y hay los especialistas en hacer reír nos podemos llamar cómicos chistosos profesionales de la risa humoristas humoristas a mí me llama la atención una cosa los griegos inventaron la comedia y al mismo tiempo escribían unas obras de teatro unas tragedias realmente extraordinarias pero inventaron la comedia para reírse para que la gente se sentara en el teatro y se hiciera una representación de un tipo tal que la gente se moría de la risa ¿por qué en ese mismo momento no surge también digamos una tradición de peso en las artes plásticas para hacer reír? no tengo la respuesta es una pregunta que yo me hago luego de todas maneras tenemos desde el punto de vista histórico un desarrollo si pensamos en los acontecimientos posteriores digamos Roma que tomar es una derivación en realidad de los griegos y después viene el cristianismo pero el cristianismo se plantea unas hace unos planteamientos de tipo espiritual y de que lo que ocurre en este mundo no vale la pena sino lo que ocurre después de morir eso es lo que vale la pena y alcanzar el paraíso después de morir y ese es un planteamiento muy serio y claro se desarrolla toda una iconografía religiosa de gran valor de gran creatividad y ahí no cabía el humor es apenas en el renacimiento que aparecen los primeros humoristas de peso en las artes plásticas pero no son muchos no son muchos en el siglo XX ya finalmente podemos reír yo creo con un cuadro de Dalí pero es una risa muy sutil ojo no todo tiene que ser la carcajada pero es por lo menos la sonrisa es decir uno ve una imagen y tiene un planteamiento interno de tal tipo que automáticamente uno como que se relaja y dice sonríe y dice que increíble esto es distinto ahora en el caso específico de Botero que es lo que nosotros podríamos pensar que tenemos y espero que ustedes me ayuden en ese sentido creo que todos podemos tener una idea es unos personajes monumentales super pesados y ya automáticamente ese cambio de anatomía nos intúa en un terreno que se aproxima al de la caricatura sin que la figuración de Botero sea caricaturesca no lo es no lo es es simplemente monumental dentro de una tradición que uno encuentra en Rubens por ejemplo y encuentra en Colombia antes que él comenzara a pintar ni siquiera creo que había nacido en ese momento el caso del maestro Acuña Luis Alberto Acuña también hace unas figuras plenas pesadas fuertes monumentales no tanto por supuesto como Botero porque fíjense ustedes Botero yo diría bate el récord de esa plenitud plástica en la pintura y tenemos la contraparte de Botero que también bate el récord en el siglo XX sería Giacometti con esas figuras delgaditas lineales yo creo que ahí tenemos los dos extremos en la mitad podemos situar a muchos otros pintores pero en todo caso corresponden a unas tradiciones porque Giacometti uno podría decir Botticelli el greco Botticelli y el greco alargaban las figuras y las adelgazaban no tanto como Giacometti por supuesto y por eso yo digo tenemos los dos récords pongámoslos así deportivamente ¿no? de figuras plenas y pesadas Botero de figuras delgadas y lineales Giacometti difícil bate esos dos récords pero es posible que alguien se atreva ahora bien a partir de definir ese tipo de figuración ¿qué es lo que logra Botero? pintar la vida cotidiana él no pinta sino la vida cotidiana observen ustedes que sus personajes siempre están de frente como cuando se toma una foto ¿no? uno está en grupo vamos a tomar una foto y automáticamente nos ponemos el uno al lado del otro y sonreímos ¿no? quedamos de frente al fotógrafo bueno esa tradición también existía en la pintura y Botero la retoma entonces las figuras de él siempre están posando observen ustedes que no es raro que haya cortinas atrás como si fuera un viejo estudio fotográfico de los años 40, 50, 30 ¿no? eso ha desaparecido un poco y dentro de esa vida cotidiana que él pinta con esas figuras tan llenas y pesadas salta la chispa del humor automáticamente porque uno distingue una situación de vida cotidiana por un lado y por el otro lado algo que no casa con la vida cotidiana y entonces eso hace que el humor sea automático no sé si me ayudas Cristian pues yo quería pasar a otro tema porque todos es más creo que la respuesta que nos estás dando en este momento más lo que comentaste durante esa narrativa tan bella respondió en gran medida a la pregunta del humor que nos veníamos planteando desde antes del receso pero yo quería aprovechar la oportunidad para hacer una pregunta que Álvaro creo que nos va a servir acá como el testigo presencial más importante en este caso Potero cumple 90 años ¿qué significa eso? significa que desde el momento en que nacimos todos hemos escuchado o ya hemos dado por sentado que existe un gran maestro que es Potero es decir yo nazco en el año 84 ya para ese momento Potero tiene 56 años y en el caso de casi todos los que estamos acá presentes pues conocen una Colombia conocen un mundo con un Potero que ya ha estado ahí siempre Álvaro me parece que nos puede servir acá de un testimonio bien interesante no estoy diciendo que Álvaro sea mayor que Potero por supuesto pero Álvaro de todos modos estoy absolutamente convencido de que es la persona que nos puede ayudar a darnos una idea de cuál fue la transición o cómo era un mundo donde de repente no era tan visible un nombre como el de Fernando Potero y en cierto momento empieza a catapultarse a ser reconocido y se consolida y se consagra internacionalmente nosotros no conocemos ese mundo nosotros conocemos el mundo del Potero ya conocido en todas las esquinas del mundo entonces mi pregunta era esa Álvaro era un joven ya interesado en las artes y por eso me parece que él es la persona perfecta para darnos esa respuesta porque estoy absolutamente convencido que Álvaro tiene una visión muy clara del arte colombiano desde los años 50 más o menos finales de los años 50 que es el momento en que se consolida Fernando Potero entonces mi pregunta para ser mucho más directo sería ¿en qué momento recuerdas haber escuchado por primera vez el nombre Fernando Potero y cómo viviste o cómo viste esa consolidación de un muchacho joven de 20 y tantos años que termina comiéndose el mundo por un lado y finalmente para complementar esa pregunta ¿has visto durante todo ese transcurso de tiempo porque estamos hablando de hace 70 años has vuelto a ver un fenómeno que haya sido semejante al de Fernando Potero en esa consolidación a convertirse en un artista de ámbito global? A ver yo creo que yo comencé a leer crítica de arte la de Marta Trava cuando tenía como 15 años y tal vez la primera mención de Fernando Potero yo la encuentro en una columna de ella que la publicaba en el tiempo los domingos pero digamos esas eran cosas que ocurrían lejos yo vivía en Barranquilla y estudiaba estaba terminando el bachillerato pero el primer Botero lo veo en el salón que en ese momento es nacional que se hacía en Barranquilla que hacía el centro artístico y Botero participa con un cuadro el premio se lo ganó Alejandro Gregón pero si mal no recuerdo a Botero le dieron como un tercer premio esta debió ser una que se llamaba la niña la niña devorada por un colibrí que está en la colección del Museo del Arte de Barranquilla creo que es ese sí sí y digamos fíjense ustedes cómo son a veces ciertas cosas ¿no? Barranquilla era una ciudad sin museos entonces ¿cuáles eran mis referencias? las que uno encontraba en revistas y periódicos en blanco y negro había que imaginar los colores ¿no? pero a propósito de eso viene al caso una anécdota de Picasso porque los colores en la época eran muy malos eran muy distorsionados cuando se intentaba hacer color salvo una que otra excepción de manera que los rojos no eran exactamente rojos sino un poco anaranjados y cosas así ¿no? entonces Picasso decía yo veo más el color en una fotografía en blanco y negro que en una en color que en una impresión en un libro o catálogo a color porque no eran fieles las reproducciones entonces había que imaginarlo y con base en la descripción de los textos que uno podía leer entonces había matices usó unos colores intensísimos y del resto nada la situación ha cambiado por fortuna para todos los jóvenes de hoy en día pero esa era la situación ahora bien había visto seguramente en el tiempo algún par de de obras de Botero en blanco y negro y cuando yo veo ese cuadro de Botero quedó deslumbrado quedó deslumbrado es decir ahí yo tengo por primera vez una idea concreta de cómo pinta de cómo pinta Botero y después estuve durante años en la cueva tomando cerveza ese cuadro de ese niño al carboncillo en uno de los sitios más privilegiados que tenía la cueva porque además era un cuadro de gran tamaño entonces ¿cómo se explica ese ascenso rápido de Botero con ciertas dificultades? no fue fácil porque hay que recordar una cosa que es muy importante el arte latinoamericano todavía aunque yo pienso que comenzamos a romper el cascarón todavía no está en los circuitos internacionales no nos hagamos ilusión Botero sí está él rompió digamos ese esa muralla la superó pero no son muchos cuando uno recorre museos de Europa ¿no? y yo he recorrido bastante yo encontraba que en museos de Francia Suiza Alemania Inglaterra Bélgica Holanda llegué a contar con los dedos de la mano de los latinoamericanos ¿y quiénes eran? estoy hablando de un recorrido que hice entre fines de los años 80 y comienzos de los 90 o sea hace rato pero las cosas no han cambiado mucho uno encontraba Wilfred Hollande encontraba Mata porque ellos se establecieron en París fueron acogidos en el movimiento surrealista y André Beretón los prometió los promovió y los puso en primer plano ¿no? fuera de eso encontré alguna vez en un museo suizo un Le Parc no recuerdo no recuerdo en qué museo encontré un botero y hay un artista que me está faltando de los que decía con los dedos de la mano ¿un mexicano? no ningún mexicano en fin esa es la situación real del arte latinoamericano ahora bien y quiero ser breve para que haya más preguntas hay que recordar una cosa botero es uno de los miembros destacados y fundadores de la nueva figuración latinoamericana eso hay que tenerlo claro ¿quién fue el primer artista de la nueva figuración latinoamericana? José Luis Cuevas de México una figuración con cierto humor con un contenido tremendista en el mejor sentido del término porque tratan temas digamos como tabú en el caso de Cuevas temas distintos y esa nueva figuración latinoamericana va a tener en la Argentina muchos cultores de esa tendencia ¿no? entre esos Luis Felipe Noé y que son digamos tienen un enfoque burlón de lo que es la sociedad está enfocado un poco eso depende eso tiene matices porque hay muchas tendencias una figuración crítica que es otro término que usan algunos historiadores y críticos de arte figuración crítica ¿no? o sea ver la sociedad lo que ocurre alrededor nuestro con un ojo que es crítico un poco redundante de mi parte pero no encuentro otra palabra ¿no? este movimiento logró tener cierto impacto a nivel internacional pero no mayor la verdad es que no fue mayor pero tuvo un impacto o sea los interesados en arte latinoamericano que no eran muchos valoraron los aportes de estos artistas que son varios por ejemplo Jacobo Borges en Venezuela ahora se me fue el nombre el nombre de una pintora cubana se me fue el nombre el apellido Eiris ¿no? que cuando se produce la revolución cubana ella se suma a la revolución y aplaude y está de acuerdo y en determinado momento comienza a pintar cuadros diciendo sí bueno la revolución me gusta pero aquí pasan cosas que no me gustan y las pinta y se tiene que ir y se tiene que ir porque esa era la característica de precisamente este enfoque de estos pintores como Botero que son digamos sus compañeros generacionales y de que comparten tendencias estéticas ¿no? y conceptuales ¿no? pienso que ese es uno de los factores que le permitió a Botero con una gran perseverancia estableciéndose en Nueva York e insistiendo de poder abrir las puertas pero eso le tomó años eso no fue fácil ¿no? le tomó muchísimos años pero las abrió y aquí estamos celebrando sus 90 años por una vía opuesta a la que planteó Cristian cuando dice que Botero se come el mundo Cristian planteaba esta idea de que Botero se come el mundo es decir y ratificamos que desde luego es uno de los artistas más exitosos de Latinoamérica y tal vez el más exitoso de Colombia siendo así porque vayámonos al punto de la recepción la recepción de la obra de Botero y de la figura del propio Botero y porque hay una recepción tan disímil con respecto a él es decir porque hay un sector que odia literalmente a Botero y otro sector que lo adora es muy extraño porque no hay como puntos medios y la pregunta que más me interesaría resolver es porque el odio a Botero siendo tan exitoso no solo comercialmente sino como artista y las búsquedas que por ejemplo Cristian pues es creo que el primero que ha mostrado ese primer Botero en la búsqueda del estilo que no es una fórmula que apareció sino que es un proceso largo de estudio de prueba y finalmente de hallazgo un artista digamos que ha estado como sufriendo padeciendo la búsqueda entonces ahora que estamos conmemorando celebrando los 90 años reconocemos eso que hay unos valores artísticos un éxito comercial y siendo así porque porque hay una recepción negativa de Botero no sé si ustedes quisieran especular un poco al respecto porque toca especular especulamos yo siempre siempre he pensado que a los artistas o a los músicos se les achaca en cierto momento de éxito que hayan encontrado un lenguaje y que ese lenguaje para algunos empieza a repetirse no pasa solamente en el campo de las artes plásticas pasa en la música por ejemplo y entre más longevo es el artista pues más se le achaca que se repita pero no es su culpa es la longevidad y es también la ventaja de haber consolidado y encontrado un estilo yo soy un bitlómano a morir y siempre hago esta comparación y es que al ser un bitlómano pues obviamente es más me estoy acordando de una cosa en particular exactamente ayer hace 10 años Fernando Botero estaba por la mañana haciendo un desayuno acá en la entrada del Banco de la República el museo le estaba haciendo un desayuno en homenaje a sus 80 años y esa misma tarde hace 10 años fue el primer concierto de Paul McCartney en Colombia entonces yo estaba feliz porque además también era mi cumpleaños y mi cumpleaños iba a ser desayuno con Botero y cena con Paul McCartney por decirlo de alguna forma entonces claro la idea era que Paul McCartney tenía un concierto esa noche y yo como amante de los Beatles quería escucharme todas las canciones de los Beatles pero después me puse a pensar hay gente que le está pidiendo a este señor que tiene 70 años ya va llegando a los 80 que cante las canciones que tenía cuando tenía 20 años y la gente gritaba yesterday, yesterday y él venía a cantar unas canciones de un disco que acababa de sacar entonces me ponía a pensar también un poco como en esa circunstancia de cómo se le exige a alguien que siga siendo vanguardista toda su vida y hace poco me encontré con una frase del mismo Botero en una entrevista que debió hacer hace algunos años y que me coincidía con esa idea que yo tenía y era como que uno no puede era precisamente esa frase uno solamente tiene una vanguardia en su vida ahora la ventaja y la bondad en el caso de Fernando Botero es que es un artista genial y es genial en el sentido de precoz de genio de ser muy acertado muy tempranamente y al ser muy acertado muy tempranamente pues lo que puede ocurrir es que en cierto momento cuando haya encontrado eso que él consideró que lo satisface y que termina convirtiéndose en un estilo que él sabe perfectamente que tiene éxito y que tiene éxito es en el sentido de que su estilo es propio que nadie lo va a imitar o es más que llega un punto donde su estilo lo reconoce cualquier persona en cualquier lugar del mundo eso me parece que ya es la máxima consagración que uno pueda tener como artista que tú tengas un estilo que lo puedan conocer en China solamente viendo la imagen en el transcurso de cinco segundos eso me parece que es un sueño cumplido eso es lo que realmente celebramos hoy una persona que ha llegado a los 90 años pero es una persona que va a pasar a la posteridad a convertirse en leyenda precisamente por eso entonces para concluir rápidamente la idea cuando yo inicié mi investigación sobre la obra de Fernando Botero surgió precisamente por lo que tú estás diciendo porque en esa época estaba de moda un grupo de punk que se llamaba Odio a Botero que creo que todavía existe que curioso porque ese grupo de rock se repite todo el tiempo o sea yo odio a Odio a Botero porque es lo mismo todo el tiempo uno podría decir lo mismo de ellos y entonces la pregunta era la misma porque todo el mundo dice que odio a Botero y mis compañeros que estudiaban artes plásticas en la universidad en ese momento repetían eso como la gente repite en cierto momento en la actualidad castrochavismo era una frase repetida porque la repite simplemente porque es un discurso reiterativo porque no hay nada de profundidad detrás de eso y yo quería preguntarme bueno ¿por qué dicen que Botero es repetitivo y por qué lo odian? entonces quería precisamente responder a esa pregunta a ver dije castrochavismo y él iba pasando el micrófono no simplemente quiero hacerles ver una cosa esa es una actitud entre los jóvenes y es bastante comprensible yo la entiendo o sea uno tiene que negar al padre matar al padre matar al padre entonces es un poco matar al padre ¿cuál es el símbolo cuál es uno de los símbolos del arte colombiano? Fernando Botero entonces si yo tengo 20 25 años 30 años pues lo odio para poder salir adelante entonces es una cuestión estratégica simplemente pero por ejemplo yo recuerdo en la universidad los estudiantes que afirmaban eso y como yo daba clases de historia del arte colombiano de los cuales un alumno destacado lo tengo aquí a mi derecha cuando tocaba el turno de Fernando Botero yo preparaba una clase para hacerles ver que no se repetía y entonces mostraba diapositivas de distintas etapas y les hacía ver cómo va cambiando con el transcurso del tiempo entonces por ejemplo de una proporción torso-cabeza al puro inicio que la cabeza es hasta más grande que el torso como la cabeza se va achicando como las piernas se van adelgazando y en fin hay toda una serie de variantes incluso en el rostro que indica que realmente es un artista en búsqueda permanente ahora bien tal vez y ojalá me equivoque porque me puedo equivocar pudo ocurrir un fenómeno que cuando él llegó más o menos a los 65 años cesó esa búsqueda tal vez se reafirmó en ciertas características de su figura humana y a partir de ese momento pero no estoy seguro de lo que digo habría que analizarlo con mucho cuidado si esa búsqueda constante y esos cambios que son evidentes antes digamos yo diría más o menos cada 5 o 6 años hay una variante hay como que voy por aquí y hago así y hago así y se nota también incluso en el color etapas en las que usa mucho color y etapas en las que el color es muy sobrio entonces si hay variantes y no se repite fuera de eso tenemos los temas que eso no hay que dejarlo por fuera porque recordemos también una cosa muy importante de cuando Botero surge en los años 50 y se consolida en los años 60 pero sobre todo en los años 50 uno de los planteamientos claves de la vanguardia y eso ustedes lo pueden verificar constatar leyendo los artículos de Marta Trava en la época era que el arte la pintura estamos hablando de pintura no debía ser anecdótica eso era pecado un pintor anecdótica que es artera cuadros echando cuentos no y Botero se casa precisamente con esa tendencia o sea él también mata al padre eso es lo que están diciendo que hay que hacer eso es lo que yo no voy a hacer ¿no? y se casa con una pintura anecdótica por eso lo que presenté ahora una de las claves de Botero son sus temas son los contenidos los cuentos que nos echa su visión de vida cotidiana y claro en el caso del país imaginario la vida cotidiana es con metralleta bueno estamos viviendo esa vida cotidiana trágica desastrosa y esos son otros elementos que hay que considerar para hacer ver que Botero no se repite él cambia ¿no? por ejemplo una de las etapas que menos me gusta lo confieso la de los toros bueno pero era un nuevo tema que él aboca y se le mete de lleno y hace cantidades de cuadros hasta que se le agota el tema y entonces cesa y se mete en otro tipo de cosas y así ha ido constantemente entonces no es cierto que Botero se repita bien yo creo que tenemos que ir terminando para yo también creo en lo de asesinar al padre sino que el lugar del padre ya no lo ocupa Botero sino lo ocupa Doris Alcea no porque sigue siendo el padre pero encarnado de otra manera entonces muchas gracias y bueno vamos a continuar con la programación muchas gracias maestro muy divertida la presentación gracias a todos 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 Gracias.